Salmo 134 Oh, bendecida Yahvé todos los servidores de Yahvé, que servís en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa del Dios nuestro. Por las noches alzá las manos hacia el santuario, y bendecida Yahvé. Bendígate Yahvé desde Sion, el que hizo los cielos y la tierra.